El gobierno no tenía buen rumbo económico y tampoco tenía buen rumbo en materia de seguridad. Se sentó y hace tres años que está sentado y las cosas no han sido cambiadas. Yo creo que lo primero que hay que definir es si se va a tomar una decisión política de avanzar contra un fenómeno criminal que tiene un grado de organización que le lleva a tener vinculación al Estado. Había tres objetivos de alto impacto, dos planteles de fútbol y un estadio. Los tres debieron haber sido asegurados completamente. Nosotros tenemos una ley de seguridad interior que tiene 26 años de antigüedad. Estamos combatiendo el delito con una ley que no existía el teléfono celular cuando esa ley se creaba y establece el sistema de seguridad que defiende a los argentinos. Entonces de una vez por todas hay que tomar una decisión. ¡Gracias!